¡Hey! ¿Qué pasa gente? SIRCHI COGON aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a estar jugando con el mejor maestro de Breach Balm en el torneo que estaba organizando ayer en mi directo. La verdad que salieron algunas partidas súper chidos y espero que os guste el vídeo de hoy y también os quiero decir muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. Vale, vamos a ver qué tiene esto. Espero que la bandida es en tiempo... Sí, vale, bien, bien, bien. Vale, voy con la guilleta aquí. A ver qué tiene. Vamos a apropiar. Vale, es romper muros con excavadora y todo eso. No tiene gran coste contra un bandida ahora, ¿eh? A ver qué tira. ¿Dashier? Uy. Vale, buena presión, ¿eh? Muy buena presión, la verdad. Vale. Vamos con tranquilidad desde atrás. Voy con esto. Vale, vamos a ver dónde tira el ejército. Igual lo tira en la arena, ¿no? Vale. Vale, bien. Bueno, que bien estamos jugando con este mazo, en verdad. Te hago hoy. Es lo mejor que pude haber hecho ahí, ¿eh? Es lo mejor que pude haber hecho ahí, así que... Oh, my God, I arrived late. Yo, what's up, bro? Volto a test you. Vale. Vale, ya se va bien, ¿eh? Sí. Vale, bien. Buah. Estamos jugando súper bien hoy, ¿eh? Con este mazo. Hola, ¿alguien me puede ayudar? Las cartas no me salen. ¿A reglas de torneo? ¿Qué hago? Pues, es así. No sé por qué, pero siempre los torneos han sido así. Aunque tengo yo... Mira, el nivel aquí. A nivel máximo 11. Pues, si tú lo tienes a, por ejemplo, nivel... You need to play good, but you can still do it. Hola, Surge. Recién llego. ¿Qué tal, Finan? ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice tu nombre? Finan, ¿no? Finan, Finan. ¿Cómo estás, Boler? Buah. Let's go. Vamos a ver. A ver si podemos seguir jugando así. La verdad que hoy, como dije, estamos jugando bastante bien, ¿eh? Con este mazo de Bridge Bomb. Contra Golem con Mini P.E.K.K.A. Contra Golem no, ¿eh? Contra Golem no, ¿eh? Enzima con Rayo. Buah, buah, buah. Yo creo que va a ser GG, ¿eh? Vale, hay que haber hecho que no tiene tornado. Bueno, eso que otro, por lo menos. Ah, sí que tiene tornado. Bueno, entonces supongo que no tiene hechizo pequeño, ¿no? Y si hacemos esto, chat, aunque sea muy agresivo. Va a tirar Mini P.E.K.K.A. Ah, no, tira Rayo. Buah, buen Rayo, ¿eh? Buen Rayo. En verdad, no disparaba un Rayo ahí. Fue un buen Rayo, la verdad. Vale. Pensé que iba a tirar Mini P.E.K.K.A. Y con los élites más el espíritu, pues que lo íbamos a matar, ¿no? A ver. Va a tirar Mini P.E.K.K.A. aquí, sí. Bueno, va a tirar Golem. Buah, igual aquí perdimos, ¿eh? Buah, igual aquí perdimos, ¿no? Buah, igual aquí perdimos, ¿no? Buah, Google. Buah, bueno. Bu knew más que arranque through us United, ¿no? Vale, bien, bien Buah, que bien jugado, eh No sé No sé Hoy como que me siento muy Muy bien con este mazo de Breachbaum, eh Estamos jugando súper bien hoy No sé, como que muy buena presión Y buenas defensas Buenos días, mi soy yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, soy yo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, mi gente? Al rival no le da tiempo de hacerte un buen ataque Claro, es que le estaba presionando mucho De hecho, también por eso presioné la otra línea, ¿no? Para intentar, pues, que él no pueda hacer su push grande Por cierto, también por la gente que está en el chat ahora Estamos haciendo un sorteo en Twitter Eh, examen, es un sorteo Examen, es un sorteo en el chat De cinco pases, voy a... La verdad que es un sorteo, bueno, bastante pequeño Pero aún así Si, si queréis participar Es bastante fácil Así que ya sabéis Exlamación Pues sorteo, ¿no? Exlamación, sorteo Bueno, igual activa habilidad Y valimos verga, ¿eh? Bueno Menos mal que le pegaron un poco Uf, contra noble Tiene noble este señor Bueno, no me gusta nada, ¿eh? Este matchup Noble con rayo Y gran minero Buah, buah, buah A ver A ver qué tal Pero Cuidado Cuidadito Que nos hace un push de noble Con rayo Y valimos verga Vale, a ver qué tira ahí Qué balancer Vale Vale, su pescador Bosque del gallo Me molesta mucho Vale, buen daño ahí Con el fantasma La verdad Acabo de seguir en este En Twitter Gracias, fan de Benny Sí, la verdad Que es un sorteo Pues bastante pequeño Pero aún así Gracias, fan de Benny Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver cuándo juegamos. Vale, tiene o Morteo o Mineo con tu gol. Uno de los dos. Creo que es Morteo. Menos mal que no activó la habilidad. A ver, aquí tenemos que intentar aprovechar que no tiene Valkyria. A ver, ¿qué va a hacer? Tiene que tirar a Laris en uno de los dos. Vale, va a lanzar sus Laris para destruir, ¿no? Ah, no. Buena defensa, ¿eh? A ver. Vale, tiene Veneno. Uf, con Veneno... A ver, creo que es un poquito mejor, pero aún así Venenos en defensa también nos juro mucho. Bueno, va de fuego también. Así que no sé qué es peor, la verdad. Bueno, intentamos hacer una play un poco loco. Pensé que iba a tirar sus Laris. Vale, bien. Vale, muy buen arqueo, ¿eh? Bueno, ese arqueo fue muy bueno. Vale, bien, veneno. ¿Qué pasa, papi? El hunting, the big hunting.